La exhumación de los restos mortales de Rafael López Castellón, quien tenía 53 años, se realizó la mañana de este 16 de septiembre. Castellón murió mientras estaba recluido en el penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. Rafael fue enterrado en el cementerio La Bermeja, en San Salvador, a pesar que era originario de Jucuapa, Usulután. Todo esto sin que centros penales avisara previamente a la familia. López Castellón fue detenido en el marco del régimen de excepción en su vivienda del cantón Llano de la Cruz, de la ciudad de Jucuapa, en Usulután. Para LaPrinzaGrafica.com, Gabriel Guzmán.